Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Navarra están en La Palma para diseñar un centro multifuncional para la tercera edad en El Paso. En el proyecto se incluyen espacios residenciales, turísticos y asistenciales. En la isla conocen el lugar y trabajan con expertos y gestores locales, una colaboración que responde a un convenio entre la Universidad y el Ayuntamiento en 2022. Todo lo que tiene que ver con vivir los últimos años de vida, bien en comunidad o bien asistencialmente, hemos venido entonces con los alumnos para ver in situ el lugar en el que nos vamos a poner a trabajar inmediatamente, con muchas ganas, les ha estimulado mucho, todo hay que decirlo, vamos a estar en las manchas.